Módulo Académico de Aprendizaje, Constitución y Participación Ciudadana, Unidad Didáctica 2 El Estado, denominado por muchos pensadores como un ente abstracto y máxima autoridad administrativa, obedece a la necesidad del hombre de entender su relación respecto a espacios y concepciones territoriales, sociales, económicos y culturales, a partir de regulaciones normativas que le den vida legal a las dinámicas de poder dentro de nuestra comunidad política, para así garantizar la permanencia de un orden legítimo y justo. Es por esto que la Constitución Política de 1991 delimita la estructura y funcionamiento del Estado colombiano a través del reconocimiento del poder público, que a su vez crea y da las pautas para el ejercicio del poder político y económico del país, constituyéndose para ello unos órganos, organismos y entidades con funciones determinadas por la ley, con el objetivo de darle cumplimiento a los fines esenciales del Estado, como lo estipula la misma Constitución en su artículo 2. Por lo anterior, es de suma importancia que usted profundice en el estudio de esta unidad 2, con sus temáticas propuestas sobre el funcionamiento y la estructura estatal, así como de los mecanismos de defensa de los derechos y participación ciudadana, para que en su calidad de estudiante pueda reconocer las herramientas legales y constitucionales que le permitirá ser un profesional integral y un ciudadano ejemplar, para la construcción de un mejor país a futuro, basado en la justicia, la dignidad y la igualdad.